¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Lo que se llamaba en esa época Paseo Ballerato y otra cosa que interesante en él es que como el grupo musical que le interpretaban las canciones no eran colombianos no tenían esa esencia esa característica del músico del Caribe, de la costa los porros los paseos eran abanachados eran tenían características que no eran original y ustedes van a oír los que compraron los discos que no siempre correspondían a las canciones originales, pero él hacía las canciones, yo no sé que tanto influía en el diseño de las músicas que grababa, yo creo que sí porque su personalidad era así y también los que vean los videos se meten con los músicos de la orquesta y le hace que hagan un solo le hagan todas esas características aunque eso era su estilo y eso fue lo que él desarrolló entonces la primera parte o la primera digamos men ley es de paseo vallenato otra cosa antes que se me olvide cuando comienza a grabar en México un presentador de la RCA le dice o dice al público que aquí les presenta al admirante del ritmo a partir de ahí en adelante le pusieron el capitán del ritmo el marital del ritmo porque muchas canciones de él tenían que ver con su costa con el mar, con el río, con el agua y entonces de ahí es que ahí viene que se identificaba con esa digamos característica que le ponían traemos un jovencito que está estudiando en la nacional le queda el último semestre en trompeta está en el conservatorio nacional y él se llama Jaime Milos tiene 25 años, soltero tiene una moto tiene una moto servido desde allá del centro en su moto y tenemos una dama bella muy angelical Panchita estudió en la universidad pedagógica pedagogía musical domina ese saxo lo escribe y tiene mucha dulzura para esa expresión caribe Panchita un colombo alemán un colombo alemán cuarenta años en Alemania y se nacionalizó allá y también tiene la de Colombia Hernando un colombo alemán un personaje en el piano que siempre nos acompaña en cualquier evento en cualquier momento musical sea tango sea música clásica sea bolero sea paraguaya sea llanero Juan Franco mujeres y quedo yo soy egresado de la universidad nacional tuve un grupo musical allá grabé con el grupo los caballeros de la canción hice bastante televisión cuando estábamos de estudiantes y en esas semanas culturales que había la semana universitaria era algo esplendoroso porque salíamos al centro no había bandanaje no había nada de estas cosas entonces la gozábamos mucho y aquí lo estoy viendo con muchos de ellos con muchos de ellos que ve uno que que no han pasado dos años entonces muchas gracias por su aplauso muchas gracias muchas gracias bueno ya lo presenté ya lo había presentado pero vuelvo a presentarlo es un hombre que ha hecho parte de muchísimas orquestas la orquesta de Juancho Torres la la orquesta grande eh de Lucho Bermúdez de todas esas agrupaciones grandes de aquí los ocho de Colombia ah de Colombia los ocho de Colombia todavía trabaja con los ocho de Colombia sale mucho de eso el programa de Jorge Balón que se lo quitaron pero el tiempo pagó para allá para el RCN y se fue para allá y así pero le daba muy poquita plata a Mañi por lo que lleva Manuel Antonio Rodríguez Mañi y yo siempre traigo un hermano traigo un hermano que hace todas estas memorias nosotros tenemos todos esos videos de lo que hemos hecho aquí y lo que hemos hecho aquí en otras partes Jorge Portacio y el portano camarógrafo del grupo de expresión el amigo Guillermo Navas cantagüenero no le digo la edad porque se asombrarán y hay porque no se sientan así más miren de pie no le digo la edad pero ese hombre ha acompañado a Celia Cruz a Miguelito Valdés a toda esta gente que viene por aquí el bienvenido a todos los cantantes de la Sonora perteneció la orquesta de Don Marcos Sintes entonces el aplauso delante a Miguelito Valdés ahora sí y nuestro personaje histórico nuestro personaje de cabecera de todas las historias el doctor Héctor Ulloque delante